Música Música Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está Cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está Música 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 Esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está, esta es la cumbia del cometa, báilala que sabrosita está, cumbia que cura la tristeza, gozala que sabrosita está. Música Música